Jorge, Carla, como siempre y cada mañana es un placer saludarlos y al público en casa que nos acompaña y despierta con nosotros. Gracias por despertar con nosotros aquí en las noticias. Le presento un avance del pronóstico del tiempo en el centro de la ciudad. La temperatura bastante fría, así que abrigarse antes de salir de casa a cargar nuestro suetercito y nuestra chamarra para el día de hoy, que la temperatura se mantendrá bastante fría. 10 grados en el centro de la ciudad, el viento del suroeste a 10 kilómetros por hora, la humedad en 88% y la presión muy alta hasta los 1.034 milibares. Pero cómo amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde los 8 grados, es la temperatura más fría en el área metropolitana, esto en Cumbres, en García, los 8 grados en San Pedro, 8 hasta Santa Catarina, los 9 en La Estanzuela, en Guadalupe, en Obispado, en San Bernabé, en Escobedo, los 10 grados para San Nicolás, en Apodaca y en Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos que la temperatura suba un poco, llegando a los 13 grados, el cielo se mantendrá medio nublado para el día de hoy y vuelve a bajar por la noche, llegando hasta los 7 grados ya para el día de mañana jueves, el cielo se mantendrá medio nublado, las temperaturas bastante frías por la mañana, alcanzando los 6, abrigarse muy bien para el día de mañana, 15 grados ya como máxima. El viernes vuelve el cielo soleado con escasa nubosidad en 11 grados, máximas de 23, sábado y domingo con escasa nubosidad, temperaturas de 15 a 17, máximas de 24 a 27 grados y ya para el día lunes de la próxima semana soleado con escasa nubosidad en 14 y subiendo el lunes hasta los 26 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy a las 6 con 56, la puesta a las 5 con 53 y el total de luz será de 10 horas con 57 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico, regreso más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias, que tenga un estupendo miércoles. Muy buenos días, es un placer saludarlos, Jorge y Carla, como cada mañana a esta hora, las 8 ya con 4 minutos, es momento de presentarles el avance del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura bastante fría, se mantienen los 10 grados, esto en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento del suroeste a 10 kilómetros por hora, humedad en 88% y la presión bastante alta hasta los 1.034 milibares. Pero cómo amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde un solo dígito, los 8 grados es la temperatura más fría en Cumbres, en García, también en San Pedro, los 8 hasta Cadereyta, los 9 grados en La Estanzuela, en Guadalupe, en Obispado, en Santa Catarina, los 10 en San Bernabé, en Escobedo, en San Nicolás, en Apodaca y hasta Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos que la temperatura suba un poquito, llegando a los 13 grados, el cielo se mantendrá medio nublado y el pronóstico de precipitación continúa para el día de hoy, bastante frío, así que abrigarse muy bien antes de salir de casa. Próximos cinco días, ¿qué nos espera? Para el día de mañana jueves el cielo medio nublado, no hay probabilidad de precipitación, temperaturas muy bajas por la mañana del jueves, amaneciendo en 6 grados, subiendo hasta los 15, ya como máxima para viernes, sábado, domingo y lunes de la próxima semana, el cielo se mantendrá completamente despejado o con escasa nubosidad, las temperaturas por la mañana de 11 grados del viernes, máximas de 23, el sábado los 15, subiendo hasta los 24, sábado y domingo, las temperaturas por la mañana de 17 a 14, máximas de 26 a 27 grados centígrados. Nuestra próxima fase lunar esperamos una hermosa luna llena, que ya entra este próximo 17 de noviembre a las 9 de la noche con 16 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico, regreso más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias, que tenga un estupendo día. Gracias Jorge, a las 9 de la mañana, ya con 20 minutos, le presento las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad, la temperatura se mantiene en los 10 grados, el viento se encuentra del suroeste a 10 kilómetros por hora, humedad en 88% y la presión hasta los 1034 milibar, es una presión alta para el día de hoy. Esperamos que la temperatura se mantenga en los 10 grados y por la noche, desciende llegando hasta los 7 grados, es por eso que está marcada con un asterisco. Mucho frío para el día de hoy, así que abrigarse muy bien. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan? Para mañana jueves, el cielo se mantendrá medio nublado, con temperaturas muy bajas de 6 grados, subiendo hasta los 15, ya para el día viernes soleado o con escasa nubosidad, al igual que para sábado, domingo y lunes de la próxima semana. Las temperaturas por la mañana se mantendrán entre los 11 y 17, máximas de 23 a 27 grados centígrados. Próxima fase lunar, esperamos una hermosa luna llena, que ya entra este próximo 17 de noviembre a las 9 de la noche con 16 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, por mi parte ha sido todo. Cuídese mucho, que yo lo veo el día de mañana. Muy buenos días.